Un joven estaba almorzando con su grupo de amigos en la cafetería de su universidad. A pesar de que estaban hablando y riendo, se dieron cuenta de que el muchacho apenas había dicho una palabra. Él estaba observando a una chica que estaba comiendo sola, mientras la veía. Uno de sus amigos le dijo que era mejor que la ignorara. Sin embargo, el joven no hizo caso y se dirigió hacia donde estaba la chica. Ella pareció sorprenderse con su llegada. Sin embargo, ambos comenzaron a tener una conversación, pues después de unos minutos, el joven le dijo que tenía que irse a su clase. Al mismo tiempo, le pidió su número de teléfono. Ella dudó por un segundo, pero aceptó intercambiar contactos con el muchacho. Por la noche, el chico estaba estudiando en su dormitorio. Su compañero de cuarto llegó y le preguntó si quería ir a una fiesta. Se negó rotundamente, pues faltaba poco para los exámenes de mitad de semestre y tenía que concentrarse. Luego de que su compañero se fuera, el joven revisó su celular. En ese momento, vio que tenía un mensaje de la chica que había visto durante el día. Oye, ¿quieres que estudiamos juntos? Si quieres, puedes venir a mi apartamento. Tras leer estas palabras, el chico se emocionó. Sin perder más tiempo, se puso su chaqueta, agarró sus libros y salió. Estaba empezando a nevar levemente mientras iba en bicicleta hasta el apartamento de la chica. Al llegar, caminó hacia la puerta y tocó dos veces. La entrada se abrió y allí estaba la joven que lo había cautivado en la cafetería. Ella lo hizo pasar y le ofreció una copa de vino antes de sentarse y comenzar a estudiar. Mientras se interrogaban mutuamente sobre el sistema circulatorio humano, los dos hablaron de sí mismos para conocerse mejor. De repente, la chica le preguntó si pensaba que ella era rara. El joven respondió que no. A continuación, ambos miraron hacia la ventana y notaron que la tormenta de nieve se había intensificado. Entonces, la chica le ofreció quedarse en su departamento a pasar la noche. El muchacho aceptó con todo gusto. La joven le dijo que esperara un momento y entró a su dormitorio. Cuando salió, tenía una almohada y una manta. Se los dio al chico y le dijo que lo vería por la mañana. Tras acostarse en el sofá, el muchacho empezó a mirar la ventana. Sus párpados se volvían más pesados a medida que los copos de nieve caían. Cuando estuvo a punto de quedarse dormido, un sonido lo alarmó. Era como si alguien estuviera cortando y desgarrando carne de una manera violenta. Confundido, se levantó del sofá y miró a su alrededor. Se dio cuenta de que el ruido venía del cuarto de la chica. El joven no sabía lo que estaba pasando allí, por lo que empezó a sentirse nervioso. En ese instante, caminó suavemente hasta la puerta y llamó a la chica. ¿Hola? ¿Todo está en orden ahí dentro? No hubo respuesta alguna. Con su corazón acelerándose, agarró el pomo de la puerta y lo giró lentamente. Cuando entreabrió la entrada, vio que la mayor parte de la habitación estaba a oscuras. Solo un poco de luz de la luna que entraba por la ventana le dejaba ver las piernas de la chica. Abrió la puerta un poco más y entró al cuarto. Cuando lo hizo, se llevó una terrible sorpresa. En la cama, estaba el cuerpo sin cabeza de la joven. Mientras retrocedía asustado, una cabeza con sonrisa malévola se elevaba a sus espaldas. Este chico nunca lo supo, pero había ido a encontrarse directamente con el SCP-1060, el cual es mejor conocido como Pinangalan. Se trata de una mujer aparentemente humana que responde al nombre de Adila. En algunas entrevistas, ella ha informado que su edad es de 22 años y se ha podido comprobar que habla con fluidez el idioma malayo. La mujer ha dicho a los entrevistadores que está capacitada como enfermera obstétrica, aunque parece ser alguien normal. Esta chica cambia rotundamente por las noches. En ese momento sufre algunas modificaciones en su fisiología que la llevan a transformarse en el SCP-1060. 80 minutos después de que la chica se haya quedado dormida, su cabeza y ciertos órganos internos, como el corazón, los pulmones y la mayor parte de su sistema digestivo se desprenderán físicamente del resto de su cuerpo. Esto deja un gran agujero en el cuello de la mujer. Luego de eso, la cabeza y los órganos mencionados empiezan a levitar mientras se producen otros cambios físicos. Para empezar, su lengua aumentará de tamaño y comenzará a agitarse en el aire de la misma manera que las lenguas de las serpientes. Los caninos superiores e inferiores de la cabeza también aumentarán tanto en tamaño como en nitidez. Mientras tanto, el cuerpo al que una vez estuvo firmemente fijado a la cabeza permanecerá acostado. Si hay presas presentes, SCP-1060 usará sus intestinos colgantes como una especie de extremidad prensil, es decir, que levantará a su víctima con las tripas y luego la desgarrará con sus dientes afilados. Una vez que haya terminado de alimentarse, la cabeza incorpórea sumergirá sus órganos expuestos en una tina de vinagre de arroz. Esto hará que sus órganos expuestos se encojan lo suficiente como para caber en el orificio del cuello de su portadora. Después de regresar al cuerpo, la lengua y los dientes de la cabeza vuelven a su tamaño normal. La chica afirma no tener conocimiento sobre lo que ocurre cuando se va a dormir. La ignorancia que posee con respecto a su naturaleza la ha hecho pedir una liberación por parte de la fundación. Hasta el momento, su petición ha sido denegada. Aunque una cabeza que se arranca de su propio cuerpo por la noche y vuela con sus órganos colgando es una imagen extremadamente inquietante, hay más cosas que se tienen que decir sobre SCP-1060. Tal como lo describen las leyendas y mitos malayos, los alimentos favoritos de esta criatura son los niños y los bebés que las mujeres embarazadas llevan en sus vientres. La fundación se enteró de este hecho en un incidente particularmente inquietante, que ha sido designado SCP-1060-01A. Durante este evento, una investigadora que estaba en su noveno mes de embarazo entró en la cámara de contención de SCP-1060 mientras este estaba involucrado en su comportamiento de ciclo nocturno. A pesar de no haber mostrado previamente una conducta agresiva hacia el personal, tan pronto como la investigadora entró en la cámara, el SCP-1060 inmediatamente voló hacia ella, usó sus intestinos colgantes para sujetar a la mujer y luego empezó a devorarla. Lastimosamente, ni la investigadora ni su bebé sobrevivieron. Después de este incidente, los procedimientos de contención de SCP-1060 se actualizaron para especificar que las mujeres del personal que estén embarazadas no puedan tener contacto con la anomalía durante su ciclo nocturno. Si bien se desconoce cómo el SCP-1060 llegó a poseer el cuerpo de esta chica, existen numerosos cuentos en el folclore de Malasia que podrían dar algunas pistas. Estos relatos describen la existencia de una criatura similar a un vampiro, la cual carece de cuerpo. Según esos cuentos, las mujeres de Malasia podrían convertirse en dicha criatura tomando baños de vinagre de arroz. Eso no es todo, ya que por medio de un proceso de magia negra, adquirirán la capacidad de separar la cabeza del resto de su cuerpo. Algunas interpretaciones modernas de estas leyendas describen a la criatura como el resultado de una maldición o como una consecuencia de romper un pacto con algún demonio. Mientras los investigadores de la fundación continúan investigando, esta extraña y peligrosa entidad anómala es contenida en una celda del sitio 33. Cuando está en su forma humana, es abastecida con comida de cafetería. Por las noches, se le proporciona material placentario humano y se le prepara una tina, la cual debe estar repleta de vinagre de arroz. La falta de conocimiento sobre la naturaleza de esta anomalía y la amenaza que representa para ciertas poblaciones ha llevado a la fundación a clasificarla como Euclid. Y aunque el progreso ha sido lento, se espera que algún día se entienda mejor el proceso que lleva al SCP-1060 a transformarse en lo que realmente es. ¡Suscríbete al canal!